Oye, bueno, se están metiendo por ahí, Pati, ¿eh? Bueno, pero tú no... No duele la prosa, ¿tá? Pero si eso no se me hace la pena. Es verdad, porque yo no tenía que dejar libre para los vehículos de emergencia. Por eso ahí te acogiste, te dije. Pati. ¿Qué te dije? ¿Ves? Por eso hay taca, porque te cortan los vehículos de emergencia. No, por eso hay taca, te dije. Bueno, ¿de qué meterse? No, si te han cortado, por eso hay taca, porque te han cortado las palmas. No va a poder irnos por ahí. O no te he metido la viña. Yo no tengo nada, me dejé meterse a los autos que están por el lado. Por eso hay taca. Ajá.